¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O habrá que encomendarnos a esa nada que dejamos maniatada cuando todo nos salió? ¿Habrá que barajar y dar de nuevo sin esperar que nos venga un puto as? ¿Habrá que apagar otro cigarrillo y aguantar para aportar? ¿Habrá que ver por qué estoy tan cansado? ¿Habrá que hay mucha sopa por tomar? ¿Habrá que serte infiel con la conciencia amada anoche? ¿Habrá que descansar? ¿Habrá que sondear muchos agujeros? ¿Habrá que ya sabemos no hay persona que sea igual? ¿Habrá que acabar este polvo eterno y bancar que la semilla se haga planta de verdad? ¿Habrá que escudriñar en las vidrieras para ver si hay una oferta que podamos regatear? ¿Habrá que tengo un pecho con goteras y lo tengo que arreglar? ¿Habrá que si esto no debió haber sido porque le encuentro sentido a que haya una y otra vez? ¿Habrá que nunca debe haber habido tantas cosas por haber? ¿Habrá que si esto no debió haber sido porque le encuentro sentido? ¿Y qué hago yo esperando un pulpo haz? ¿Habrá se visto, hermano, tantas cartas en la mano y sin un mango? ¿Habrá se visto, hermano, tantas cartas en la mano y sin un mango? ¿Habrá se visto, hermano, tantas cartas en la mano y sin un mango? ¿Habrá, qué, 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 qué? ¡Suscríbete al canal! Le gustan los mimos pero respira en soledad Se hace fuerte ahí donde no lo vi Y se esconde siempre que hay maldad Él vive escondido conversando con su piedad Se queda en vilo para no tener que soñar Y ahuyenta sus ganas luego se las pone a buscar Y se enreda ahí donde sí lo vi y le encanta no poder robar Y se roba a sí mismo para poder continuar sin probar Solo una vez pudo revirse de su contradicción Y de volar como si fuera un pez Que ahora camina cumpliendo una misión Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logró volarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video